Comuna de Tradiciones donde labra el campesino Comuna de Tradiciones donde labra el campesino Tierra de verdes espinos donde afloran emociones Son grandes nuestras pasiones Con sus ríos tan sonoros Los que forman grandes coros Con todos sus pajarillos Resaltan el maipo El cariño O mi virgio O mi tesoro O mi tesoro O mi tesoro Certeo